Que los cumpla Feliz Que los cumpla Fe... Feliz cumple, Pepi Juanito Feliz cumpleaños, boludo Que calidad hay Como todavía no? No, todavía no nace Bueno Lo importante acá Es que es el cumpleaños de Juanito Que yo ya tengo mi café Hace mucho calor Está complicado para tomar el café Qué onda Qué onda que estornudo siempre acá en los videos Miren la taza mágica Está cambiando todavía No le dimos time No le dimos time Escúchenme, son las 9.41 Yo soy team verano Hace 33 grados 3 En fin Juanito, tengo el regalo para darte Muy bien, Pamelita ¿Qué será? Espero que sea la moto esta vez La Harley Davidson ¿No lo prometiste? Yo no te prometí ninguna Harley Davidson De Vincent De Vincent Bueno ¿A qué hora vas a abrirlo el regalo? ¿Lo vas a abrir ahora? ¿O lo vas a abrir a la... A la... Voy a dejar un poco de... No, dale, boludo Abrilo ¿Para qué me preguntan? El año pasado te lo vi antes Acá me voy a preguntar ¿Cuándo le iba a abrir? Bueno, ¿cuándo lo vas a abrir? A la tarde Juanito hoy se va a trabajar Vuelve, se acabaron las vacaciones Lindo día para arrancar, Juanito Hermoso Vamos a ver si traemos un poquito de... De fresco para los próximos días Ah, está medio fresco el café ¿Y si? Si no Lo voy a poner un poquitito No, lo voy a calentar porque hace calor Pero me cago si como... Si tomo un café Viste que el café es medio... Fresco, lático Qué mentiroso Nunca reventé nada Bueno, hola Nos saludemos bien Espero que voy a calentar el café Bueno, a ver, Juanito Siempre a contraluz ¡Feliz cruz! ¡Cumple! ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata la vida? Todo bien ¿Qué es lo que te llaman para decirte feliz cumpleaños? Falta un rato Para el nacimiento No, basta, basta Del niñito Jesús Bueno Ahora vamos a estar hasta la hora que nació No se le puede decir feliz cumpleaños Una boludez te está diciendo Escuchame esto que te digo A vos te gusta que te llamen por tu cumpleaños, ¿no? Yo mucho no llamo Yo no atiendo En mi cumpleaños Yo sí Yo no Mandame un audio Whatsapp O un Whatsapp Feliz cumpleaños Y está Si no te empiezas a llamar Y dicen ¡Hola, cómo andas! ¿Cómo te sentís? Igual, boludo Igual que ayer Ah, ¿qué te regalaron? Nada todavía Pues no llegaste a ver Nada, si estos son unos miserables No, no, no No me gusta a mí la onda esta del llamado de cumpleaños Y no llamo a nadie Buena onda, Pame Un Whatsapp Si me esmero, un audio Pero si no, es por escrito Directo ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Te acordás esa canción? ¿Qué calor que tengo? ¿Qué modelo me compraste? ¿La chopelita que me gusta? No, Juan y no, es una moto Es esta bolsa que está acá Años esperando en ese momento Es esta Es esta bolsa Ya llegará Ya llegará ¿Qué está ahí la llave? No, vas a abrir el regalo Si quieres que lo abra, lo abro, dame No, no Cuando vos quieres Y yo ya Te dije, pero Y sí, pero Juanito Uno te lo quiere dar el regalo Hace un montón que quiero En realidad yo eso quería que te lo compré Qué bueno ¿Puedo decir que le dejaron el precio? Bueno, no se lo mire No se lo mire, no se lo mire No se lo había visto, pero bueno Uno es genial Los días que le dejaron el precio, gracias A ver, Juanito Buena Está pelear a la cancha Esto es de básquet Miren qué linda Es re linda, no me digan que no Y me gusta que tres Mirá, va a dar la vuelta ¿Te gusta? Sí Lo olio Lo olio ¿Por qué lo olio? Todo les Juanito, acá vos te das cuenta Yo siempre te digo que les todo Pero con los vlogs Vos no te estás dando cuenta que les todo Sirve todo ¿La bolsa? Ahí, mirá Te la tenés que probar Gracias, pa' mí Lo que no encuentro es la llave ¿Te la trae más tarde? A lo mejor otra persona te regalará la moto Yo qué sé Ah, si sos vos La amiga que tiene con tantos en Halloween Che, vieron que no estoy más bronceada Qué triste Me tenías que poner ayer y me olvidé Yo me voy a poner y que me Que me vagovité todo en el gimnasio Porque es una tristeza Para mí mismo estoy ahora Estoy como con No estoy con las varias veranías Vos tenés que hacer Viernes, sábado o domingo ponerte Después toda la semana no Y después vuelta Viernes, sábado o domingo Sí, el lunes cuando voy al gimnasio Después de haberme puesto el domingo Muy bueno Así la vida Ayer no fuimos al gimnasio Nos tocaba La gente no sabe Porque yo iba a bloguear ayer Y no blogue ¿Por qué no blogueaste? Que este no es el único regalo que te hice La torta Te hice una torta ¿Te hice una torta? Una cheesecake te hice ¿Hiciste o me la pediste en Nueva York? No, la hice yo Ojalá No la hice yo Estás tan en el cosito Aparte me viste cuando la hice Se cortó la luz cuando la empecé a hacer Casi lloro Vieron que les dije que el horno es eléctrico Casi demoro Por suerte duró ¿Cuánto duró el corte? Ni un minuto Ni uno Ni un minuto Volvió Ya estaba por llorar Ya había hecho la mezcla Todo estaba en el horno En fin Juanito Hay muchas probabilidades De que entre hoy y mañana Termine el libro ¿Qué estás escribiendo? El spin-off de amistades imperfectas ¿Cómo se llama? No, no Ah, no tiene nombre No puedo decirlo todavía Aquellos años maravillosos Tené cuidado Porque ya una vez me espoliaste El nombre de un personaje Sin saber en Twitter Aquellos años maravillosos Me dijo ¿Quién es Dallas? O no sé cuánto Yo todavía no había revelado Que había un personaje Que se llamaba Dallas Y él no sabía Que había un personaje Que se llamaba Dallas ¿Por qué dijiste Dallas, boludo? Porque no es que era Roberto Era Dallas ¿Qué buen nombre Dallas, no? ¿Pero cómo le decís? Dal ¿Cómo le decían a las Dayanas? Day Yo tengo amiga Day La Checho Pero le decíamos a las Checho Porque el apellido Pero Day Es más, tenía dos compañeras En el colegio Ella, que era mi amiga Se sentaba conmigo en el colegio Y otra Y le decíamos Day Pero por ejemplo La gente se llama Diana ¿Cómo le decís? Dí Dí O Lady ¿Cómo le decís? Alexa Temperatura en Buenos Aires En este momento En Buenos Aires, Argentina Hace 36 grados Celsius Esta noche Se esperan mínimas De 26 grados Va a bajar Mirá el dato Que nos tiró Alexa Se dice Que hoy a la noche Yo ya le tengo que decir Esto que Acabo de decir En Instagram Que yo sigo siendo Tim Verano En esta situación Y todo Porque el invierno Me pone triste Miren cuando lleguemos A los Vlogpam Del invierno Ustedes prepárense Tim Verano De todos modos No, no, no No hay historia Bueno, un poco la cabeza Pero escribí un capítulo Un capítulo muy largo Que era el 27 Y ahora me queda No sé si me queda No sé si me queda uno o dos Porque a lo mejor Que me reviro Y hago dos Estas listas Tienen 28 Y como la historia Está escrita Para que se pueda leer En simultáneo Es como que Cuando termina una Terminan todas Entendése Todo lo que me está sucediendo Pero Pero como que Hay algunas cositas Que Como que Me parece que puede Seguir avanzando Un poquitín más Entonces Me parece A mí Me da la sensación De que puedo escribir Dos capítulos más En vez de uno Porque Starly y Zoe Estaban más centrados En la amistad De Starly y Zoe Este es Es como otra historieta ¿Entendés? Entonces bueno Es distinto O sea Es el menos parecido A los demás Como que Starly y Zoe Cada uno tenía Cosas así diferentes Que eso era Lo que está bueno De los libros Por eso hay que leerlo Los dos Porque si no Es como que Te quedas medio a medias Pero este Es como diferente Hay un montón De cosas nuevas Como que por ejemplo En Starly y Zoe Había muchas situaciones Que estaban en los dos libros Y acá Es como un libro Como un verdadero Spin-off Un verdadero spin-off Así que bueno Nada Lo que voy a hacer ahora Es Ir arriba Y empezar con el tour De la biblioteca Les dije En el último vlog Les pregunté En el último vlog Si tenían ganas De que lo Lo fuera haciendo En partes En los vlogs Para no hacer Un video de tour Por mi biblioteca Que a mí me daba La sensación De que iba a quedar Muy largo Y que si bien sé Que a mucha gente Le puedo llegar A divertir A mí me parecía Que iba a abrumar Porque yo tengo Muchos libros O sea Son un montón Y les quiero contar De qué va cada libro Les quiero decir Cuál leí Cuál no leí Y me daba la sensación De que si hacía El tour por la biblioteca Para no abrumar Y no marear Iba a hacerlo más rápido Entonces dije Bueno ya fue Vamos a hacerlo Los vlogs En último caso Ustedes saben Que mi biblioteca Se va modificando Constantemente Entonces En último caso En unos seis meses O no sé En un tiempo Puedo hacer el tour Por la biblioteca Bueno me parece Que así va a estar Más divertido Bueno aquí estamos Ahora Ahora vamos a comenzar Con el tour Escúchenme Me encontré Así como De sopetón De sopetón Me encontré Con un alfajor Abajo Que me había olvidado Porque cuando mi mamá Me los dio Que los compraban En Mar de Plata Nos los trajeron De Mar de Plata Yo estaba mal de la panza Entonces no comí Y ahora los Lo encontré El mejor alfajor Del mundo Es el Wallis De coco Ustedes saben Que a mi me encantaba No sé si saben No sé si se los conté Si les conté Este secreto mío Me encantan Las cosas de coco Siempre Eh Ay lo abrí todo mal Bueno Y este alfajor Es Son todos riquísimos Pero el de coco Es el que más me gusta a mi Tiene un montón De dulce de leche Esperen que les voy a mostrar A Juan y le gusta El de frambuesa Y tienen re buen tamaño Como que son chiquititos Mirá Mirá Por acá ¿Sí? Y todo esto Lo que les voy a ir mostrando ¿Ven? Es un montón Y además falta La otra biblioteca también Bueno Este es mi estante De Sara J. Mas Acá tenemos una vela Esta vela es preciosa Es de la marca Es de la marca Es de la marca Que les conté El otro día Que había un descuento especial Que bueno Ya no lo tenemos Pero es esa misma marca Son re lindas Porque después te quedan Los cositos estos Los vasitos Y acá Tenemos todos los libros De Sara J. Mas Hay una saga Que la tengo en dos ediciones Pero les voy a ir mostrando todo Acá lo primero que tenemos Es corte de rosas y espinas Que es el primer libro De esta saga Que yo leí solo Los dos primeros Las portadas Me parecen fascinantes Creo que son mis portadas Favoritas de Sara J. Mas Porque tienen estas Ilustraciones divinas Que además Recontraban con la historia Después los libros Se ponen un poco Más oscuros Entonces creo que Estas portadas igual Están muy bien Por eso Además porque Una estética divina Pero estas la verdad Que me encantan Este es el libro más cortito Como pueden ver Y es el primero Bueno les voy a contar Un poquito de que va este Que es el primero Para que nada Sepan a ver si les interesa o no Esto es fantasía Con mucho romance Así que si a ustedes Les gusta mucho el romance Y sienten que en los libros Fantasía a veces Falta un poquito más Acá Lo tienen para tirar para arriba Yo este libro Lo leí dos veces Me encanta Tipo las dos veces Lo disfruté muchísimo Después en el segundo Yo shippeo mal Entonces es como que Se me empieza a complicar La situación Y el tercero Todavía no lo leí Pero es mi plan Leerlo este año Tenemos a Feire Que es una chica De 19 años Que es cazadora No por elección Sino porque Su mamá murió Su papá tuvo un accidente No puede trabajar Y bueno Es la única manera De llevar comida A casa Ella es la hermana Del medio Digamos son tres hermanas Y es como que Toda la responsabilidad Recae en ella La cuestión es que Ella en un momento Va a cazar Caza a un lobo Y resulta que el lobo No era un lobo Y que sucede Aparece un monstruo En su casa Y le dice que Ella había matado Algo que no era un lobo Y que entonces ahora Ella tenía que entregar su vida Por esa vida que había quitado Y se la llevan Se la llevan a un mundo mágico Que ella Conocía por leyendas Porque no sabía que era real Y bueno Y llega ahí Llega como a un A un castillo Y tenemos a un A una criatura Bastante desagradable De la cual ella Después obviamente Empieza a sentir cosas Esto es un retelling De La Bella y la Bestia Pero nada que ver No es como los clásicos retellings Que tienen un montón De cosas iguales Yo siento que lo único Que tiene parecido La Bella y la Bestia Es básicamente Que él es medio Una bestia Y que ella No sé Es media boluda Pero es como lo único Después Nada que ver Y los siguientes libros Son también retellings Que no sé exactamente De qué son Pero la verdad es que nada Se los tiro Como un datito Porque no es un retelling Como no sé Los de Marisa Meyer Es como Medio que se inspiró En la historia E hizo algo totalmente distinto Muy recomendado Este es el primero Luego Tenemos acá Una corte de niebla y furia Que este es el segundo Miren Les muestro la portada Ven que es re lindo Este es azul Y después tenemos El tercero Que es una corte De alas y ruina Que todavía no lo leí Pero que bueno Como les digo Es mi plan leerlo este año Se van engrosando Como pueden ver Vieron que Sarita Se entusiasma Y bueno Y pasa eso Hay un cuarto libro Que no lo tengo En esta edición Pero lo tengo en la otra Que ahora se las voy a mostrar Esta es la otra edición Son Es la saga Digamos que sortee En Instagram Hace no mucho Una corte de alas y ruina Acá tenemos Una corte de rosas y espinas Este es el primero Una corte de niebla y furia Y una corte de hielo y estrellas Este es el que yo no tenía En la otra edición Pero las portadas son Divinas Miren lo que es esto Los lomos y todo Es divino Por ejemplo Miren Esta es la portada De una corte de rosas y espinas Una corte de niebla y furia Una corte de hielo y estrellas Ven que este es chiquito Este es el que me faltaba Y este Que es una corte De llamas plateadas Es muy importante aclarar Que es un libro aparte Pero no O sea Medio que sigue en el mismo mundo Y la misma historia Pero Es La historia de Nesta Que es la hermana mayor De Feire La protagonista de los otros libros Yo tengo muchas ganas De leer este Pero como me falta todavía El 3 Del otro libro Y el 4 que es cortito Tengo que esperar Pero bueno Lo necesito leer Porque Nesta Me caía muy bien Como que Bueno Y el personaje masculino Que ya me había caído Súper bien Porque aparece en el libro 2 De En este Aparece en una corte De niebla y furia Entonces como que Re necesito leer Pero bueno Vamos a seguir acá Lo que tengo Son 3 libros De la saga Trono de Cristal De Saraya y más Que Con esta saga Hay un problema Que es que salió El primero Del segundo Y el tercero En Argentina Y no publicaron Todos los demás Lo cual es un bajón Porque es una saga Que yo leí el primero Y el segundo libro Y los amé Fuerte Creo que me gustó Más que la otra A ese nivel Pero bueno Yo la tengo inconclusa Porque leí el primero Y el segundo Y tengo el tercero Ahí Pero tengo que conseguir El 4 El 5 El 6 Todos los demás Que no están Acá en Argentina Entonces como que No los quiero leer Todos Y quedarme como En la nada Trono de Cristal Les conté cuando lo compré En Book Depository Este lo compré En Book Depository Porque no lo conseguí Acá en Argentina Solo encontré acá El 2 y el 3 Que estaban en stock Tipo De milagro Y bueno Esta es la historia De una chica Que Este libro me encantó Y de hecho Es como que Pensé que iba a tardar Un montón en leerlo Y me enganchó así Al instante Y ojo Porque los primeros libros De saga A veces tardás Entre que Entrás en la historia En el mundo y todo Pero esto es como que Me fascinó al instante Ella está La tienen como de esclava En un lugar Ella siempre fue muy grosa Tipo muy grosa Peleando Y todo eso Pero La capturaron Y está Desclavan unas minas Trabajando Hasta que Llega como el Ayudante Del rey A decirle Que la quieren Para participar En una competencia Para transformarse En ¿Cómo es la palabra? En la En la campeona del rey Es como que el rey Quiere tener A una Asesina personal Por así decirlo Entonces Mete a muchas personas A participar De una competencia Hasta que Se matan entre ellos Y queda una persona sola Bueno En esa competencia La tenemos a ella En el medio La shipías con medio mundo Básicamente Y Y nada Este libro Se trata todo Como de la competencia Y de otras cosas Que empiezan a surgir Y de un montón De misterios Y de cosas Acerca de ella Que ella tiene Como muy guardadas Adentro Y bueno Empiezan como a surgir La verdad que a mí Este libro me fascinó Y el segundo todavía más Bueno Acá tenemos el segundo Que es Corona de Medianoche Miren lo que es la portada El tamaño es distinto Porque esta es la edición Que habían publicado Acá en Argentina Que es creo que la de España Y el otro Que les mostré recién Yo lo compré en Book Depository Y era una edición mexicana Es más grande El otro es brilloso Y este es mate Y acá tenemos el tercero Que es Heredera de Fuego Lo que me gusta de este libro De esta historia en particular Es la protagonista Porque ella es como que Es re grosa ¿Entendés? En dos minutos te liquida Pero al mismo tiempo Es como que le encanta No sé Es como muy golosa Siempre quiere estar comiendo tortas Es graciosa Tiene un perrito Es como que Es un personaje muy particular Y te encariñás al instante Terminando con mi estante Que es el altar De Sarah J. Mas Tenemos este libro Que me vino con señalador Porque lo compré En Book Depository Pero que ya está en Argentina Yo me lo compré En Book Depository Porque me habían dicho Que no iba a salir acá Y bueno Y después terminó saliendo Este es Casa de Tierra y Sangre Que es el primer libro De Ciudad Media Luna La nueva saga De Sarah J. Mas Arrancó así con el primero ¿Te imaginas? ¿Cómo va a ser el último? 30 millones de páginas va a tener Yo este libro todavía no lo leí Yo les voy a explicar por qué Resulta Que como les dije Yo pensaba que no iba a salir acá Porque me habían dicho Que no iba a salir Entonces yo me lo compré Para tenerlo Y como el segundo sale ahora Este año Este salió hace rato Creo que salió en 2020 Y el segundo sale recién ahora Todavía no salió ni en inglés Entonces como dije Voy a esperar Porque si no lo voy a leer Después me voy a olvidar todo Viste que a veces Con las aves pasa eso Sobre todo con el primer libro Medio que te olvidaste todo Entonces voy a esperar Más o menos a tener fecha Cuando va a salir en español Y ahí lo arranco Pero bueno Este año lo voy a leer Les voy a decir lo que dice La sinopsis Y un poquito Pues yo no leo toda la sinopsis Porque a veces vieron Que medio que te condiciona Pero tenemos esta situación Bryce es la protagonista Y ella Tiene una vida normal Común y corriente Hasta que un demonio Mata a sus mejores amigos Hermoso todo La cuestión que ¿Qué pasa? Nada El culpable Está ahí Tras las rejas Todo bien Pero continúan los asesinatos Entonces Bryce Medio que se embarca En la investigación Y ahí vamos a ver Porque esto se va a desvirtuar Porque esto es fantasía Esta te va a meter Ángeles, demonios En amar en coche Pero miren lo que es la portada Y no saben lo que es La portada del segundo Es como toda en la gama De los celestes Bueno Así que Este estantecito Ya se los mostré Se me preparan Que mañana vamos a ir con este Que tiene un montón de libros Es el doble de De grande Que el que les mostré hoy Está como más ocupado Así que Mañana No mañana En el próximo vlog Con Tuti Bueno gente Me vanía Y ahora estoy por ir a pasear No, 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 no Pepper vení Estoy por ir a pasear A Pepper y a Bacon Espero no volver deshidratada De dar la vuelta a manzana He vuelto Hicimos vueltita corta Porque Tandente La cuestión Escuchen Estoy leyendo este libro Todo lo que Somos juntos Es la segunda parte De la biología Deja que ocurra De Liz Kellen Leí el primero Ayer lo terminé Sí Me duró un par de días Porque es muy ligero Y es romance Y nada Lo vas leyendo re rápido Me encantó El primero Y este Lo empecé Ayer Tipo Seis de la tarde Y voy por la página Doscientos Me falta la mitad Que los Que los Cumplas Sí Liz Volvés Juanito Yo estoy jodida de calor Mírame Me importó todo un carajo Juanito Ahora te hago los pasitos Nuevos de ahora Pará El ascensor se va a ir a la mierda Dale ¿Qué es? ¿Qué es la de Tik Tok? ¿Qué cazada? ¿No les das cringe? Yo voy a hablar con ustedes Después En diez años Tenía que preguntar ¿Qué es la cringe? Bueno Juanito Pasaron cosas No Estamos con comida Bueno Nosotros No importa lo que suceda Pero siempre La excusa es buena para comer ¿Esto a qué hora se come? ¿Es la cena? Y esto es Sí Merienda cena Son las siete Y claro Es Pilar La gente no sabe lo que es Pilar Se lo voy a proceder a contar Pero vos tendrías que explicarle a la gente Que Claro, claro Que vos venís Digamos Yo vengo de una familia complicada Rara No, no Para mí esto lo hacen A ver cuéntame si lo hacen en su familia Nosotros tenemos esta costumbre Que Hay chistes que quedaron En la Como que una vez una persona hizo un chiste O un comentario Y quedó eternamente Y con eso le damos nombre a cosas Entonces tenemos como un vocabulario aparte Que Juani Claro, cuando Juani apareció en mi vida No entendía las cosas que hablaba Ahora Él ya incorporó y utiliza las palabras Como la acaba de utilizar Por ejemplo Hoy vamos a hacer Yo le digo a Juani Juani, ¿Hacemos Pilar hoy? Y Juani me dice Sí Ustedes están preguntando ¿Qué quiere decir hacer Pilar? Bueno, hacer Pilar Resulta que Cuando yo era chiquita Para decir que es primero Hacer Pilar es comer temprano Y ahora explica por qué Y ahora vamos a explicar por qué Resulta que cuando yo era chiquita Teníamos una vecina Que se llamaba Pilar Pilar era Fantabulosa Te curaba el empacho así En cinco minutos Y mi mamá le vendía cosméticos Y cuando yo le iba a llevar A llevar los productos Me pagaba de más Y me decía Quédate el vuelto Grosa Pilar Bueno, cuestión que En la casa de Pilar Se comía temprano Entonces cuando estábamos En la plaza Jugando Y boludeando Todo eso A Mariano El hijo de Pilar Lo llamaban temprano A las ocho Mariano a comer Mariano se iba a comer Todos se íbamos Volviendo a la calle Volvía Y nadie había comido todavía Entonces no sé En algún momento Alguien dijo Uy, qué temprano Que estamos comiendo Parecemos Pilar Y entonces ¿Qué va a ser Pilar? También está Hacer gerente Hacer gerente No siempre implica El hacer, ¿eh? O sea, estás haciendo Casualidades Hacer gerente Significa irse a dormir Temprano Había un programa Cuando nosotros éramos Chicos No sé cuántos años Teníamos Que se llamaba Gerente de familia Porque era así Antes No había un programa Todas las noches El mismo programa Como que Era todos los días Cambiaba No, ¿cómo que no? Grande Paz estaba siempre No, Grande Paz estaba Los miércoles Los miércoles Estaban amigos Son los amigos Grande Paz Gerente de familia Perla Negra Estaba todos los días No, porque Perla Negra Era una novela Que estaba a las ocho Era temprano Yo te estoy hablando El prime time No, Perla Negra No era A las nueve Bueno, pero eso fue después A la gente pregúntale Perla Negra Bueno, pero eso fue después Porque verano del 98 también A las nueve Claro, pero esto es antes Es tipo cuando Nosotros íbamos a la primaria Amigos son los amigos Grande Paz Gerente de familia Bueno La cuestión que un día En Joda Alguien en la casa dijo Tan temprano te vas a dormir Pero todavía no ¿Qué te vas a dormir A la hora de gerente de familia? Y quedó A ser gerente Así hay mil Por ejemplo Ser kiwi ¿Qué significa ser kiwi? Juanito Y como cagar la situación Arruinar Arruinar un momento Compete cuando venís contento Con el cifoludo No sabes lo que me compré Se lo mostrarás Y te dicen No, no me gusta Eso es hacer kiwi Es ser kiwi ¿Por qué? Porque el kiwi Bueno, porque En la salada de fruta La arruina Arruina la salada Supuestamente Yo igual No nos gusta a nosotros Entonces es nuestro idioma La mina que me gusta Es Gardo Te quedó Gardo 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 Pero esa Esa es la mina Gracias Porque había un personaje En un programa similar ¿Qué programa era? No, no No tengo idea Bueno, ahora voy a preguntar En el grupo Había un programa En el que había un personaje Que siempre los pantalones Le quedaban cortos El gordo y el flaco ¿Cómo se llamaba ese programa? Ahora voy a preguntar Le quedaban siempre cortos Los pantalones Entonces nosotros ahora decimos Me queda Gardo el pantalón Ay, ¿te gusta? Ay, sí, pero me quedas Gardo Es porque te quedas corto Hay mil No sabes la cantidad que hay Y pasa, hay otros Que no se puede decir No, no, no hay ninguno Así No quieras mentir a la gente No hay ninguno Son todas cosas así Family friendly Juanito, vos nos traes problemas Hasta el día de tu cumpleaños Chicos, no saben lo que nos pasó Vinimos todos contentos a comer Que aparte Estamos haciendo pilar Y cuando ponemos todo en la mesa Para proceder a la morfación La mesa se fundió chicos La mesa Se nos rompió una pata de la mesa Bueno, Juani martilló No sé qué cosa hizo Y ahora quedó Pero quedó tipo torcida Juani, la vamos a poder salvar No, ni en pedo No, hay que arreglarla Yo lo que martillé no sirvió de nada ¿La vas a poder arreglar? No sirvió de nada ¿La vas a poder arreglar? Yo pienso que sí Pero hay que ver que aguanta Bueno, miren Este es el menú del cumpleaños de Juanito ¿Tenés hambre? Cagado de la mora Estos son sacramentos Es decir, son dulces Y tienen tomate ¿Y qué tienen? Pavita y tomate Lomito y tomate Lomito y tomate Y estos tienen pavita y tomate Y son de grasa Pues son ¿Cómo se llaman? Bueno Se llaman Locatellis Locatellis Y acá tenemos Sanguchitos de comida Bacon Y de jamón y queso Y de pollo ¿No, Juani? ¿Qué está haciendo Bacon? Sí, jamón y queso Y queso y pollo Estaba metiendo la Bueno, muy bien Feliz cumpleaños, Juanito Y todavía falta la torta Lo más importante Qué bien que estuve Juanito, yo creo que esto En Bake Off Te felicitan por el brillo De esta torta Es una cosa Mirá, ¿viste cuando hacían el espejo? Te digo, boludo Recién yo miré La torta y me peiné Sí, sí, sí Te podés ver acá Todos los detalles Es bajita Porque la podría haber hecho En un coso más grande Pero no nos importa Bueno, vamos a ver qué tal Bueno, a ver Juanito va a cortar Esto es sedicción total Esperá que le hagas Alguna foto antes Porque es una obra de arte Me quedó bajita Porque yo antes Solía usar otro molde Que era más chiquito Entonces te quedaba Y miren lo que tenemos acá Estas son frambuesas En su salsa Es dulce de frambuesa Pero tiene la frambuesa Entonces se los podés poner Arriba o no ¿Cómo la notás? ¿Vos sos bastante experto En cheesecakes? Yo creo que está Esa porción es mía Porque es donde puse la vela No, no Para que no tengas que comerte vos eso Ojo porque la parte de abajo Es ojo Puede estar pegada Marcelo, ¿estás ahí? Sí, Susana La primera se rompe Siempre es así Con todo ¿Estás segura vos Que la primera se rompe? Yo soy Mirá vos, boludo Yo me di cosa como gano Mirá Dame el platibuloso Mirá la consistencia de esto Porque dice finita la basecita Porque si no Como no sentís gusto al queso Yo le voy a poner un poquito De frambuesas vos Más vale Bueno, miren ¿Ven cómo es esto? Entonces vos haces así Tuk, tuk, tuk Le pones un poquito ahí Y te queda un postre De primera calidad A ver, Juanito Uy, qué olor a Bariloche Que tiene este dulce A ver Tiene que probar Primero el cumplaniero, ¿no? ¿Qué piensan? Mira la facha Que queda con eso Sí, aparte Esas son ricas, seguro Bueno, a ver Voy a probar un poquitito Sin nada No sé si me olvidé Poner un ingrediente Y está como el culo Voy ¿Te gusta? Como siempre ¿Cómo no pierdo la magia yo, viste? Una suavidad Sí, sí Esa es la mejor chiste Y decilo Puedo competir tranquilamente Con las mejores de Nueva York Estás en el top 3 Estás con Para mí a Juniors Le gano Porque Juniors Es muy pesada A ver, la voy a probar Y te digo A ver si la Es más Esta es más El estilo Juniors Que Que la otra Como siempre Todo lo malo Que yo soy con la cocina Con la pastelería Soy como que Aparte un segundo la hice No, para que yo le hiciste Unos fideos Ah, me da Juniors Unos fideos nuevos Chicos Después les voy a enseñar Una nueva receta Que incursioné Que salió muy buena Y la basecita está bien Porque es Suave Porque hice la mitad De lo que debería hacerse Porque si no Viste que da el doble de esto Estás ahí Con las mejores Estás con Chica y Factory Con Con Eilens Con Junior Estás ahí Te voy a decir El secreto La gente diría Baratar con el queso Claro No, no, no No te sale igual Con Con Tollin No, no Solo eso Y además Si vos le ponés gelatina O cosas para llenar No, gelatina no tiene Esto no tiene que ir con gelatina No saben que bien que está Bueno, a ver Hoy Juanito elige que se ve Porque es su cumpleaños ¿Qué vamos a ver, Juanito? ¿Yo elijo? Y sí, sí Es tu cumpleaños ¿Quién quiere que elija? Ya está delirando ¿Para qué te vas a Netflix? Miquita, ¿qué elijas? Ay, no Me va a hacer ver una película Que yo no quería ver Estás haciendo eso, ¿no? Me está presionando hace tiempo A ver, Juanito No, The Witcher ya la vimos Ya la terminamos En la que está listo En la que está listo Acá pueden ver las hiladas Que ve Juanito, ¿ves? Ah, dale Y este es el año 2015 Me haces el 21º de 2015 Es el cuento Así que te estás contento ¿Qué? No, 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 no ¿Por qué crees que no se ve? No, no es así ¿Por qué crees que? No, dale Juan Entonces no puedo ver Lo que yo quería No, pero algo que ya viste 30 veces No había una película que querías ver Boba Fett o Eternals Hay que verla para mí Uy, larguita ¿Cuánto? 2 horas 40 ¿2 horas 40? Se inspiraron, estaban inspirados los de Marvel Bueno, yo para despedirnos quiero hacer el update climático Está lloviendo Pero hace un Lorca igual Como que viste que se levanta el tufo Pero bueno Mañana es domingo Creo que mañana voy a bloguear también Porque mañana se termina el libro Se termina el libro Y ustedes necesitan estar ahí atestiguando la situación Beconcito llueve, ¿viste pipi? Entra Sigue haciendo un calor interesante Creo que mañana va a ser como 31 grados igual Bueno, Pepe, ¿qué te pareció el tema de la lluvia? ¿Estás contento? ¿Estás contento con el tema de la lluvia? Ay, qué atento que estás hoy Qué despierto Pepe, qué despierto que estás, ¿estás bien? Hace mucho que no vas a laburar el puerto No te dije nada Pero no llegó la... La caja navideña Lo cual quiere decir que... No aportaste mucho el tema Bueno, Juanito Feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias Nos encantó participar Si ustedes lo vieran Yo no voy a decir nada Si ustedes lo vieran Está con el coso de los dientes Para no morder ¿Vieron esas? Las que se ponen para morder En calzones Mentira No tengo nada Está en calzones Vení y mostrá como hice yo el otro día No tengo nada Dice, no, no No está en bola Está en calzón Bueno Gracias por una vez más estar Juanito Manía Terminó el video El... El libro, boludo Te confundí porque... De la emoción de verte en el calzón En calzón, no Si estoy desnudo No está No, no Mirá como te dije a nosotros No está 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 No está